¡Ayúdenme! Bueno amigos de feriado, estamos en el ambiente de Alberto Barros, el titán de la salsa y vemos que ya hay gente que se está calibrando, miren como mueve el pasito el señor, la verdad, que bárbaro, bueno vamos a otro corte y ahora si, Alberto Barros. Pues primero que nada, bienvenido a Tabasco una vez más y se reencuentra con uno de sus públicos favoritos. Seguro que sí, ha tenido como un año larguito que no venía por acá, pero la verdad que siempre ha sobrepasado mi expectativa y este público tan cariñoso y caluroso, la verdad que agradecido de siempre, lo llevamos al corazón y esperamos esta noche botarle todo el voltaje de nuestra salsa y cupia colombiana para todos ustedes, con todo el cariño y la fuerza de siempre. Sabemos que ha recopilado muchas canciones, ha hecho varios tributos, pero ¿qué otro tributo sigue? Bueno, ahora estamos armando los sencillos o los advances de cada álbum, voy lanzando tres álbums, uno lanzó el tributo a la salsa colombiana, seis, el tributo a la cumbia, cuatro, que vamos con Meli de Tabasco, que vamos a hacer videoclip y también estoy lanzando el álbum como solista de mi esposa Luz Helena. ¿Qué tal amigos? Soy Alberto Barros del tributo a la salsa colombiana, un saludo para mi gente de Enferiado, eso es lo que hay, vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!